El problema no es la publicidad estatal, el problema es, número uno, hacer publicidad estatal sobre aquello que realmente es relevante y de importancia para los ciudadanos, es decir, de información que las diversas instituciones del Estado tienen que hacer llegar a los ciudadanos, número uno. Número dos, que no se utilice políticamente esta información, y esto tiene dos caras, por así decirlo. Una, que yo te doy publicidad y tú no te puedes meter conmigo, porque si tú me criticas te quito la publicidad estatal, y eso ocurrió por supuesto que sí, incluyendo el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Por supuesto que sí, un cuchillo, la publicidad estatal utilizada como cuchillo, para someter a los medios de comunicación editorialmente para que no critiquen al gobierno y sus iniciativas. Y en el otro lado, es el problema de la distribución, o sea, ¿con qué criterios técnicos se distribuye? O sea, yo pregunto, ¿por qué? Por ejemplo, la República tiene en el gobierno de PTK más publicidad que exitosa. O sea, me están bromeando de que es más importante que el grupo Corporación Universal, de las cinco primeras radios del Perú, aunque de las cifras duda el señor Philly Bater, pero de las cinco, tres son en primer lugar exitosa, caribeña y la calle. O sea, esas tres radios juntas son más importantes que, ¿por qué reciben menos publicidad? ¿Por qué hay un uso político de la publicidad? Y esa es la perversión. Entonces, no estamos resolviendo el problema. No estamos resolviendo el problema con una ley de esa naturaleza que parece muy atractiva para la opinión pública. La gente le gustan estas cosas recias, pero la pregunta, una vez más, es si esto va a resolver o no va a resolver el problema de cómo se hace. O sea, porque, por ejemplo, eso de que se canjee publicidad por el pago del canon. El canon es un pago que no es, creo, ni el 1% de lo que se está distribuyendo de publicidad estatal. El tema es hacerlo correctamente, con un manejo técnico, donde se haga campaña sobre aquellos temas que se necesite y la publicidad se ponga donde está la gente. Tú pones una publicidad en un diario porque la gente lo lee, no porque es tu amigo, no para ayudarlo, pobrecito, porque se está cayendo a pedazos, porque hay revistas que no venden ni 5.000 ejemplares a la semana y reciben publicidad estatal, nadie sabe por qué. Y en cartes y cosas así, y diarios que no tienen una existencia real en términos de influencia sobre la población. O sea, que no estás cumpliendo el fin de informar a la población, sino ayudar a quien te apoya y lo tienes amarrado ahí políticamente para lo que te interesa. Ese es el problema de fondo y no otro.